Ortus, APRODISCA es un proyecto agroecológico dedicado al cultivo, la elaboración y la venta de productos y comidas ecológicas. Está impulsado por APRODISCA, la asociación por personas con disminución psíquica de la conca de Barberá en la provincia de Tarragona, una entidad sin ánimo de lucro y declarada de autoridad pública que en el año 2005 tuvimos que reinventarnos fruto de una crisis y que perdimos un trabajo que hacíamos para el sector del automóvil. A partir de aquí nació el proyecto, un proyecto integral dedicado al cultivo, la elaboración y la venta de productos y comidas ecológicas y que está centrado en el territorio que comercializamos mediante circuitos cortos de comercialización, es decir, un máximo, un intermediario entre el consumidor y nosotros que somos productores y elaboradores. Cultivamos 12 hectáreas de cultivo de hortalizas, olivas, aceitunas y avellanas y hacemos una amplia gama de productos ecológicos, de salsas, conservas, mermeladas, mermeladas de tomate picante, salsa romesco, distintas referencias alimentarias. Para saber más información de nuestro proyecto podéis visitar nuestra página web que es www.ortusaprodiscae.org y nos podéis seguir en Facebook también. www.ortusaprodiscae.org